Ser mujer no es sólo tener la posibilidad de dar vida, sino la posibilidad de crear, de construir, de colaborar y aportar al desarrollo del mundo. El valor que la mujer tiene en la actualidad se lo ha ganado con base en su aspiración por no sólo quedarse con el rol de madre de familia y ama de casa que nos asignaban anteriormente. Hoy la mujer no sólo se casa y forma una familia, sino que se enfoca en su crecimiento académico y laboral. Está empoderada y reconoce sus capacidades para lograr ser lo que se proponga. Si es la primera vez que visitas este canal, te doy una cordial bienvenida y quiero que sepas que me hace muy feliz que estés aquí. Y te invito a ser parte activa de esta comunidad. Es muy fácil y sencillo de hacer. Sólo debes tocar el botoncito rojo que dice suscribirse, activas la campanita de notificaciones y de esta forma YouTube te va a avisar cada vez que suba una nueva idea o un nuevo video. Y si estás conmigo desde antes, gracias, gracias, gracias. Te mando un abrazo enorme. El Día Internacional de la Mujer nació de las actividades del movimiento sindical a principios del siglo XX en América del Norte, Europa. El primer Día Nacional de la Mujer se celebró en los Estados Unidos el 28 de febrero del año 1909, cuando se convocó la huelga de los trabajadores textiles y mujeres del Partido Socialista de los Estados Unidos, protestaron también contra las condiciones laborales en Nueva York en el año 1908. Posteriormente, en el año 1917, las mujeres en Rusia deciden protestar de nuevo y luchar por pan y paz. En el último domingo de febrero, cayó en un 8 de marzo en el calendario gregoriano, llevando a la adopción del voto femenino en Rusia. A partir de estos años, el Día Internacional de la Mujer tomó una nueva dimensión global para las mujeres en los países desarrollados y en desarrollo. El creciente movimiento internacional para las mujeres está ayudando a que la conmemoración sea un elemento unificador, fortaleciendo el apoyo de los derechos de las mujeres y su participación en los ámbitos políticos, social, cultural y económico. Aunque aún estamos en el mes de febrero, sé que ya muchas de nosotras o muchos de nosotros, hablando en términos generales, estamos buscando ideas creativas, fáciles, sencillas de elaborar para conmemorar o para ir adelantando ese trabajo y obsequiarle a todas las mujeres ese día. Cuando trabajamos con niños, debemos tratar de conseguir ideas tan fáciles como estas que están aquí que te estoy proponiendo el día de hoy. Porque la idea de esto es que el mismo niño con sus propias manos puede elaborar este detalle, esta manualidad, para dársela a su mamá, a su hermanita, a su tía, a la persona que él desee. Y creo que es un buen momento para hablarles un poco a los niños sobre la historia del Día Internacional de la Mujer, ya que esto no se dio así de un día para otro, porque sencillamente las leyes lo quisieron colocar y ya no. Esto es una lucha de muchísimos años, es una lucha de muchísimas personas, y es bueno ir enseñando esa historia a los niños para que ellos tomen conciencia y valoren aún más el Día Internacional de la Mujer y conozcan aún más de lo que significa la mujer, qué da la mujer, qué genera la mujer. Y sobre todo que entiendan que las mujeres, que las niñas merecen respeto, que merecen ser cuidadas. Entonces de esta manera vamos a ir creando una sociedad más justa, más pensante y con igualdad de condiciones. ¿Ya te suscribiste? ¿Ya has activado la campanita de notificaciones? ¿Me has regalado tu like? La mujer es práctica, eficiente y puede realizar tareas simultáneas sin perder la concentración. Su enfoque generalmente es colaborativo y busca dar siempre su 100% para lograr sus objetivos. Los equipos donde participan mujeres siempre cuentan con una ventaja importante por su astucia para resolver los problemas. Y ahora vemos que la mujer puede ser autónoma, determinada, firme en sus convicciones, comprometidas con su entorno, generadora de cambios, solidaria, resiliente, segura, de sí misma y abierta a nuevos retos. Si eres mujer, muchísimas felicidades desde ya. Deseo que pases un feliz día de las mujeres, que recibas muchos obsequios. No te vayas sin suscribirte y sin activar la campanita de notificaciones. Amaría que me dejes un comentario contándome desde qué país estás viendo este video. Y yo no me quiero despedir sin contarte a ti que YouTube ha creado una nueva herramienta. Si observas ahí abajo donde dice compartir, al lado te va a aparecer un corazoncito que dice gracias. Si tocas ese corazón, podrás realizar un pequeño aporte al canal que servirá de ayuda para futuros proyectos. Desde ya, muchísimas gracias por ese aporte. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos, nos escuchamos, nos hablamos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!